Sí, es correcto, con mucho agrado les platico que la empresa de sus principales características es seguir innovando y seguir creciendo en nuevos sectores, esto para llevar al beneficio a todos nuestros clientes y es por ello que ya hace varios años que hemos encontrado esta nueva vía de crecimiento que es justamente dentro de compañías, no solamente dentro de compañías que pueden ser dentro del ramo de la industria, automotriz, texten, pero también dentro de hospitales, centros educativos, y ahora nosotros lo que buscamos es atender un público específico en donde podemos atender a clientes que no tienen esa facilidad de poderse desplazar por nuestras tiendas tradicionales y con esto a llevarles todos los beneficios que tienen en estos tiendas. No solamente en el rato de BMW Group, ya tenemos tiendas de Kia, Mazda, de Nissan, por mencionarte algunas, y efectivamente uno de nuestros principales promotores de la venta es el tipo de clientes y los colaboradores que ocupan de estas empresas, pues es el pago de servicios y toda la variedad de productos que tenemos en cualquiera de nuestros tiendas. Puedes pagar un tránsito de agua, también uno de luz, pero también puedes hacer depósitos o retiros de tu banco, y adicional, pues tenemos nuestra tarjeta de SPIN Prémito, que es uno de nuestros principales promotores de pago electrónico. Gracias. Por mencionarles que este y el siguiente año, vamos a estar muy presentes en muchas ubicaciones diferenciadas, y lo que buscamos es tener un mayor encargamiento de los beneficios que nosotros ofrecemos en nuestra tienda. ¿Esto es de abandono? Haciendo sus clientes. Hoy operamos más de 600 tiendas en todo este esquema de negocio, y los próximos años están incrementando, duplicando este grupo a través de esta vía de crecimiento.